Estamos con Nacho Lago. Bueno, Nacho, obviamente da siempre bronca no poder ganar en casa, pero bueno, han hecho todo y han dejado, provocado varias situaciones y han hecho lo imposible para ganar el partido. Sí, te da más bronca porque lo fuimos a buscar y dimos todo hasta el final, así que por eso por ahí da un poco más de bronca, pero ya está, ya tengo que dar vuelta a la página, tengo que pensar en el próximo rival y ir a ganar. De alguna manera lo que notamos fue como que el primer tiempo, bueno, Sacachipa se sintió cómodo, pero encontró ese gol atacando bastante poco, por no decir casi la única situación. En el segundo tiempo volvieron ustedes a tener la responsabilidad, aparecieron los espacios, por suerte apareció el gol y da la impresión de que lo podían haber ganado en cualquier momento, pero bueno, faltó esa puntada final, ¿no? Sí, en el premio nos costó un poco más, ellos nos manejaron un poco la pelota, la verdad que nosotros también estábamos imprecisos, no podíamos buscar los espacios, como vos decías, y bueno, obviamente cuando ellos hacen el gol se tiran atrás y ahí es donde nosotros podemos jugar un poco más y hicimos el gol, ellos medio que se bajonearon y ahí fue donde nosotros aprovechamos y lo que hicimos buscar las tuvimos, pero bueno, no se dio. ¿Van notando, Nacho, como que de alguna manera todos los equipos le juegan con un plus y más, obviamente porque son los últimos campeones, los grandes favoritos, uno de los mejores planteles, ¿notás como que siempre hay como que uno dice, bueno, ese plus más que dan los rivales contra ustedes que hace que se quieran ganar porque no las da para el día de mañana? No, eso siempre. Ya cuando el milante no era campeón también a esta cancha viene a jugar de otra manera y hay clubes que juegan de otra manera, ¿no? Sí. Pero más ahora que somos los últimos campeones, todos nos vienen a ganar, creo que ganar al campeón siempre es una motivación más, así que bueno, eso ya lo sabemos muy bien, así que hay que luchar contra eso. ¿Cómo se sintió el regreso a casa tras justamente salir campeones, no? El primer partido en casa. No, bien, nos sentimos cómodos, la hinchada la verdad que acompañó bastante, se extrañaba a jugar en casa. Dos partidos, no, mucho. Hace un mes más o menos, porque el último partido fue en cancha de Platense, público nuestro, pero no hay nada como jugar en esta cancha, así que no, la verdad que es muy cómodo. Muchas gracias, Nacho.